Vale, vamos a estar viendo el trailer de Huevones X Minecraft, así es, vamos a ver que tal está eso, yo no he visto un carajo, ok, aparte que voy a estar ahí en esa serie, no he visto absolutamente nada, entonces lo vamos a ver, a ver, a ver que se hicieron los papus, ojo, primero, ok, hay dos cosas, hay dos trailers, se podría decir, está el de Aquino y el de Duxo, ok, porque, no sé, no voy a decir nada, pero, ellos antes de esta no voy a decir nada, pero, ellos antes de tener una serie que se hicieron se llama Huevones X Minecraft, bueno, no sé, ¿Huevadas? No, no me acuerdo, algo así, el punto de que tenía una serie entre ellos dos y por eso es que subieron el trailer, ¿no?, porque ellos dos son como los principales de esto, entonces, bueno, vamos a ver. ¿Hay güey dinosaurios? Ah, no, mamuts o elefantes, ¿qué suena? ¡Eh, elefantes! No me la creo, loco, va a ser en la India, hijo, es su madre, hijo, es su madre, va a ser en la India, muchachos, el lore, el lore comienza en la India, wow, wow. Qué bonito, eh, qué bonito esto. ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Enfocas! ¡Marmotas! ¡Enfocas, no! ¡La lápida del tiempo! ¡Ay, güey, qué es eso! ¡Un Enderman que nada! ¡Asun! ¡No me la creo, la med... ¿Cómo se llamaba esa tipa? ¿Cleopatra? No, Cleopatra no es. ¿Medusa? ¿Medusa? Sí, Medusa, ¿no? Medusa. ¡Asun! ¡Hala, viejo! ¡Dragones! ¡Dragones, loco! ¡No me la creo! ¡Eh, un dragón azul! ¡Oh! 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 ¿Un portal? ¿Un portal? ¡Vuelve! ¡Azu! 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 ¡Madre, eh! ¡Azu! ¡Madre! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Azu! ¡Sí, cubito de hielo! ¡Soarín! ¡Soarín! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Órale! ¡Está viola, eh! ¡Está muy god la música de fondo! ¡No lo sentí como... ¡No sé! ¡Se siente muy bien! ¿Sabes? ¡No sé cómo decirlo! ¡Se siente como nostalgia! ¡Se siente como... ...como algo bonito, relajante! ¡Como... ¡No sé! Como que estás descubriendo un mundo nuevo! ¿Sabes? Queda muy god. Queda muy, muy god. La verdad que queda muy... ...muy épico, eh. Está muy bueno. Ok. Vale. Ahora vas a ver el de Duxo. Vamos a ver el de Duxo ahora, muchachos. A ver qué tal. ¡Ay, juzumadre! ¿Y esa voz de Duxo? ¿Eso qué? ¡No, amigo! ¡No, tomó Blue Label! ¡No me la puedo creer! ¿Se compró un Blue Label? La concha de su madre. Se compró un Blue Label para esto, eh. ¡Wow! Se compró el Blue Label. Blue Label, yo no voy a querer... Se lo compró, amigo. Hoy les vengo a contar la historia de dos amigos. Los cuales vivieron muchas aventuras y corrieron muchos peligros. ¡A su, eh! Uno era un mal... Ok, yo no me sé el lore, porque yo nunca vi eso, porque yo los conocí después de que pasó eso, ¿no? Entonces, yo no me sé el lore de huevones... Hue... Hue... No sé cómo... ¿Cómo se llamaba? ¿Huevones o huevadas? ¿Cómo se llamaba la serie? ¿Huevones o huevadas? Por Minecraft. Ataque de besitos, mua, 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 ¿cómo estás, Suarin, Suarin, Glove, Suarin, Glove? Muy bien, patitas, ¿tú qué tal? Muchas gracias por los 30 bits. Huevadas, vale. Yo no vi el lore. Allá aparecía medusa. ¿Cómo? ¿De qué se trataba? ¿Era medieval? ¿Era medieval de hechicería la serie o cómo era? Si era... Si era así. O sea, como hechicería, medieval y ese tipo de cosas. Sí. Ah, vale. Ok. Pago. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que esto te ayude a comer ¡Ey, patitas! Muchas gracias, patitas Muchas gracias, patitas Que Dios te bendiga a ti también Muchísimas gracias por ese 100 bits Te la agradezco de tu corazón Díganle gracias, patitas Muchas gracias, patitas Ay, sintió su dolor y estaba muy triste ¡Ay! Ah, bueno, les digo No, no, no Todos sabemos lo que causa la felicidad de las personas ¿Qué? ¿Qué causa? Más sin embargo una... ¡Causa! ¿Entienden? Porque es peruano Causa, lo que causa Causa, Perú Pecausa Pe-reference ¿Y se da pe-reference? ¿Qué sabe con exactitud? Hay güey Hay güey Hay güey, ¿qué está tomando? Es una gota de agua A su madre Duxo Me he quedado completamente sola A su madre Ala, oye, espérate, espérate Amigo, ¿qué fue? ¿Duxo? Ay, carajo Ay, carajo, loco ¿Duxo? ¿Aquino? ¿Aquino roleando? Todo este tiempo Creí que había muerto ¿Dónde está? Tiene que haber alguna forma Me da risa de que el Duxo así re serio, man Así actuando, roleando Super God Y el Aquino ¿Duxo? ¿Duxo? Ay güey, el multiverso Sea lo que sea que estás planeando No terminará bien Sabes bien No, amigo Como Full Metal Alchemist De que van e invocan Para revivir a la mamá Y al final Estaba tuerte Y se quedaron sin pierna Y sin brazo No me la puedo creer No me la ¿His dada Full Metal Alchemist reference? No me la puedo creer, muchachos Lo cambia todo Lo cambia todo ¿Qué tienes que hacer? Ay güey Espérate, hay otro Espérate, espérate Ok, espérate, espérate O sea, este es uno ¿De? ¿A chingas desapareció? ¿El del ojo azul es uno? Luego está el normal Y luego está el rojo No, amigo El rojo es Mukasa Sabes bien Lo que tienes que hacer Si lo haces No usarás más daño Del que te puedes imaginar Es un riesgo Que estoy dispuesto a correr Ay güey Ay güey Entra que ¿Qué pasó? A su madre ¿A mi no? No Espera, espera De ahí A ver, a ver, a ver, a ver Ok Ese aquí no Ese aquí no es el de Es by 2002 No puede ser Es by 2002 No me la creo, muchachos Es by 2002 Es él ¿Volvió? By 2002 By 2002 ¿Y ese es aquí no normal o es otro? Porque tiene como algo raro en la cara Ay güey Crearé un mundo En el que no exista el dolor Ay güey Un mundo En el que no haya soledad No lo hagas No lo hagas Aún podemos arreglar Es el El aquí no lo dice tan tranqui Me da risa que el aquí no tan tranqui El Lux haganolo A la mierda Va a crear un mundo No lo hagas Es que el aquí no lo dice re tranqui En el que no haya soledad No lo hagas Aún podemos arreglar todo esto Lo perdí todo Y ahora tengo el poder para evitarlo Ay güey No te dejaré hacerlo ¡Hala! Entonces supongo que este es el fin de nuestra amistad Ay güey ¡Hijo de su madre! ¿Qué fue amigo? Me la han dado Google ¿Entra Vegetta? WTKF hizo doblaje de Spider-Man Reference No me la creo loco eh Se pelearon Se pelearon Ya no soy La persona que solías conocer Lo siento amigo mío Ahora le rompí el brazo Amigo eso fue una Una ¿Cómo se llama? Una Harry Voldemort Reference No puede ser Harry vs Voldemort Reference Loco No me la creo No se acuerdan cuando De Harry Potter En Harry Potter 4 Llega a Voldemort Y le hace así Con la varita Y luego Harry llega Y No hace así Buena referencia Me gustó ¡Ese hijo! ¡Loco chon! ¡No! Gusto de zapío Chicos Allá abajo Está mi jeta No El brota Increíble Ahí sale el mejor Chicos No me la puedo creer Ahí sale el best Ahí sale el best No me la puedo creer Amigos míos Sale Pesante ahí No puede ser muchachos Wow Que buen gorrito Ese gorrito Me gusta mucho Ese gorrito Me gusta Pasante Tapiola ¡Oh! ¡Ay carajo eh! ¡Oye! ¡A la madre man! ¡Wow! No lo hagas cara neutral No lo hago qué No lo hago qué Amigo Qué bien le salió ¡Wow! Como les digo Yo no quiero comentar nada Hasta no entrar en llamada Conduxo Ahorita Y Y Y a ver qué digo Porque no quiero decir nada Porque Capaz si la cago Así que yo no voy a decir nada Hasta que Entre Hasta que entre ahí Amigo Qué Epicardo Fue eso No, no, no Ahí no más Oye Yo no me esperaba una animación Y algo Tan gode O sea Yo me esperaba algo así De Un minuto y medio Cosita así Sencillita ¡Wow! La verdad que Tipo No es como que tuviera Una expectativa así De que bueno Va a ser así Así Porque no me dijo Cómo era Pero definitivamente Está increíble Creo que Dux dijo Que el Aquino Con el que peleo No era de su Univex de Ahorita le preguntamos No quiero decir nada Ahorita le vamos a preguntar Lo que vamos a hacer Lo único que voy a decir Y te lo preguntamos A ver qué pasa Pero bueno Muchachos God 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 ¡Wow! Increíble Que buena Que buen trailer Que buena animación Que buen doblaje Que buenos dibujos Un 10 amigo Es cine O sea Es literalmente cine Hermano Es buenísimo No me esperaba Para nada Algo tan épico O sea Me esperaba algo Piola Pero Cinco minutos Así A full Wow 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 Que increíble Que increíble La verdad Mírate el original En inglés Bueno Que creo que no No va a ser así Pero bueno No va a ser así